Bienvenidos de nuevo a Elden Ring Shadow of the Earth Suelen recomendar dragón a caballo Ah, está muerto Gran katana Ah, no, está muerto, no Hostia, no le hago nada de daño Se viene muerte por algo Aparta, quita la ala Quita el ala, hijo de... Hostia, no me jodas, loco Pero que es esta mierda Buenísima Joder No me acuerdo de ni una Que se va aquí arriba el perro Algo ha matado, no sé a qué Me está matando a las ovejas Ah, hostia, tiene un montón de vida Gran katana Gran katana 55, claro O sea, el daño base No tengo la katana normal No tengo la uchigatana y nada de eso Ríos de sangre Hostia, poca broma No tiene pinta de ser grande Grande Hostia, qué guapa, ¿no? Uf Escala D y D Es como el gran espadón Pero de las katanas Correcto Vale, este dragón no creo que sea Especialmente complicado Mira, está despierto siempre No creo que sea especialmente complicado Ah, está allí lo Es verdad Ahora vengo el dragón Esto es lo del cuadro, gente This is the cuadro O sea, ¿qué había que hacer Cuando tenías el cuadro? ¿Sacarlo o algo? Desde más atrás ¿Qué hay que hacer una vez Estás en el sitio? Es desde aquí, más o menos Ah, este Vale, desde aquí Buscarle al señor sentado Me da un escudo con blasón Ya voy, dragón Ya voy Espera Me da un escudo con odio Vale, a ver si puedo salir Su puta, tío Escúchame Que son esas alas de mierda Deja de alejarte, mamonazo Cúrate Bueno Te carré en la cabeza, Mele Es como muy complicado, ¿no? Ah, que iba a hacer eso Cuando hace ese No es del todo inviable Ah, que ha subido Ostias Que va a hacer, no me gusta Vale Los no muertos Ah, es no muerto este ¿Queréis probar el martillo? Probablemente va a ser peor Pero lo podemos probar Un poco Un poco mal, ¿no? Me cago en tu Tío, como te odio Te odio con todas mis ganas Me mata el remanente No, 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 no No sé si debería saltar eso What? No What? No No ¡Joder! ¡No! Me lo creo, tío ¡Ojo! Un papel de dragón antiguo O sea, tan guapos, eh, la verdad El boss león de momento el mejor, eh, o sea, claramente Me falta mirarlo de la segunda planta del castillo, aquel únicamente Lo que pasa es que no sé desde dónde será, tío Belurad, debe ser desde aquí La llave... ¡Ah! Ya sé dónde debe ser Ya sé dónde debe de ser Debe ser esto de aquí, yo creo Si no es esto, no sé dónde es ¡Hombre! ¡Ah! 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 ¿Y si te mato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! La cabeza del león Hostia, me alegro de haber encontrado el sitio, la verdad Este será de algún acuesto, de algún algo, ¿no? Imagino Voy a rompérselo todo, tío Por no querer hablar ¿Eres introvertido? Te destrozo todos los jarrones Y esto nos da... O sea, esto es por este Y voy a acabar con él antes de... Es verdad Y si me pongo la cabeza del jefe No es mala, ¿eh? ¡Soy tu dios! ¡Oh! ¿Cuánto me complace deleitarme nuevamente con este aroma? ¿Acaso es un guardián esculpido quien se alza ante mí? ¡Oh! Al sentir como la esencia de la bestia divina se desvanecía, la inquietud se adueñó de mi ser Perdona los absurdos temores de esta pobre anciana El alivio que siento no puede expresarse con palabras Tras seones confinadas en nuestras mentes, nuestras voces se han alzado al fin al cielo Tal y como demuestra tu providencial llegada ¡Oh! 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 ¿Qué más? ¿Algo interesante? Aceptáculo de la bestia divina Permíteme que mi hijo te acompañe en esta contienda ¡Sí, hombre! Ejecutad juntos vuestra esplendorosa danza colérica Véngate de Mesmer y de sus huestes De quienes nos traicionaron, de quienes nos robaron el juego Que tu ira sea su castigo y sufrimiento Mi canción entonaré en honor a tu obrío Espíritu... ¡Ah, he pillado dos cenizas! Es verdad Bueno, ¿esto qué es? ¿Es un hechizo? A mí a tu cole es la más pendosa de las danzas ¡Pues no era yo! ¡Mira! ¡Mira! Toma, ¿ahora qué? Ya, ya, se cree que soy él Vale, vamos aquí Voy a probar, me gustaría probar la cosa esta Todo esto de atrás no lo hemos mirado, pero voy a rushear aquello Que es a mi izquierda No, pero... ¿Dónde pone allí? Vale, a ver... Cenizas Memoriación mágica ¡Ay! Mágica 26 de fe, tócate los huevos Uno más de fe necesito Invoca un espíritu guardián sobre el usuario Buah, debe ser la hostia, ¿no? Voy a ponerle... Yo qué sé ¿A cuál? ¿A esta? La nueva Esta, que no la hemos probado Congelación Es como aquella que usaban mucho contra Malinia Pero chetada, ¿no? Me sale única, ¿no? Con las runas Y yo también tengo esto, eh Mira, mira Porque asco Hostia, qué mierda daño Vale No... No es mi rollo, eh No sé si regresar a este campamento Es posible que aquí haya alguna cosa oculta O escondida bastante útil, eh A ver Es que la movida es que todo esto es como muy... Denso Como para saber verificar al 100% Si te lo has revisado todo, eh, tío Voy a pillar el objeto, pero ya venderemos, supongo Esto es oscurísimo aquí Tu-tun, tu-tun, tu-tun Uy, 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 uy Entiendo que es Por aquí Entiendo mal, eh Hostia, osos ¿Dónde estoy? Ojo ¿Qué? ¿Qué me ha tirado veneno? ¿Se ha tirado un pedoroso al morir? Hay algo más ahí ¿Qué sois? Ah, estos Hostia, estos estaban muchas runas Estos estaban rotillos, eh Eh, espérate Cuerno de bestia Y he llegado aquí sin querer, realmente ¿Dónde estoy? Como que he quedado muy cerca del sitio Es una mazmorra Primera mazmorra, mazmorra ¿Hay algo allá arriba? No sé por qué hay estos aquí en medio Si luego no hay nada Y aquí abajo Tampoco A ver si es complicada o no esta Habrá que ver ¿Nos sentamos? No hace falta, ¿no? ¿Qué es eso? Son duritos, eh Son como Ah, son como aquellos Aquellas especie de gárgolas Pero son como con cara de flor Ah Ok Ah, perfecto Ah, ya ¿Él no le hace nada? Ah 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 Vale Este me está tirando Iba a decir, oigo pasos ¿Eso qué es? La planta es nueva, ¿no? Flor fulgurosa amarilla ¿Cómo subo allá arriba? ¡Hostias! ¡Su madre! ¡Hostia, vaya boca! Es que me he quedado atascado en la esquina, porque me he echado a la esquina Por eso me he liado Mira loco, me está campeando la esquina El mamonazo Estos, ¿cómo se esperan, tío? ¡No! Se esperan y van a por ti Se esperan, se esperan, se esperan O no, el del cap Del dragón antiguo Vale Es que va a estar en el muro oculto Donde no Donde no me sirva Coño Hostia, esto baja más Si quieres estar en la altura Arriba hay un camino Y abajo también La pregunta es Tengo tiempo De llegar arriba Loco Lo he esquivado sin querer O sea, ha quedado muy pro Pero yo soy sincero Lo he esquivado sin querer Ha sido brutal el salto Lo que no sé Dios Eso rebota Esta mazmorra tiene mucha pinta De lío tremendo Un momento Este es el que estaba Encima mío Pero yo no he dejado de bajar Ah, nos ha subido un montón La máquina, es verdad Y esto sube más ¿Por qué me mira así? Se me ha quedado mirando Es una trampa ¿Ves? Se ha chetado Se ha chetado el tío Este lleva el martillo Este es el de antes A veces me ha costado más Con el espectral grande Vale Nos falta debajo De la plataforma Aquella gigante Ah, y aquí a la izquierda Aquí hay ¿Ahí hay algo? No ¿Y aquí? Esta es la sala principal Vale Esto va para allí Ahí en los muros No tenemos nada A no ser que Vale Y aquí tenemos Aquí está Aquí está la zona Aquí llegamos a donde está El ascensor este raro ¿Vale? Y tenemos ¿Ayer le he hecho algo? No Ahora tocaría ir Ahora hay que volver A ponerse aquí Y tenemos que ir ¿Dónde? Ahí también Aquí debajo Sí Escalera Es como de otro color Dios, que estas amaforas Son un lío tremendo Hostias Estas plantas ¿Para qué coño deben ser? ¿Esto dónde es? Ahí va Me he pasado Grasa de dracorra Hostia, esto sigue bajando Uy, aquí hay una efigie de estas ¿Por qué hay una efigie de estas Nadie aparece Aquí, aquí Muere invisible aquí 100% Uy Pesados que son estos Me han puesto cara de flor para que sean menos pesados Pero son igual ¿Qué? ¿Cómo no? Qué mal Pues me falta mirar aquella cosa de allí De otro camino arriba Que me falta Y el tema está que en esta sala Vale No van a venir ninguno de los dos Hostia, es como una piedra Es como un pedrolo tremendo el hechizo Que hay sangre en el suelo Loco, loco, loco En un segundo, en un segundo Joder, puta, loco Pero ahí podrás tirarte Tiene pinta de ser zona útil ¿Qué es lo que ahora hay? ¿Aquella esquina me estás diciendo? No Redes y antes Que al momento volviese un Estus Estaría guapo, la verdad Voy a dar con cero estos albos, tío Literal, voy a dar con cero estos albos Hay un objeto allí Luego también ir abajo Oigo pasitos Voy a correr, pero oigo pasitos Otro ascensor, tío Qué lento va este, what? Ah, vale, ahora El boss Vale, si morimos, responemos aquí Se viene Todo lo que me he hecho, tío, para entrar es tremendo ¿Qué es? ¡Uuuh! ¡Cojones! Marines Ni的人 Ni 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 Me ha salvado la Poise Y es que no confiáis Hachas gemelas del Caballero de la Muerte Medallón Carmesí Más 3 Más 3 La barra de vida llega Justo al primer La barra de vida Llega Justo al halo Con el más 2 Dios Mira lo que sube Desde la línea azul Vamos a poner ahora esta aquí Ahí está Hostia, poca broma Tremenda barra de vida Igual me compensa No sé Hay uno que hace que los estos y tal Curen más Pero creo que no lo tengo Aunque esta nos viene de cojones La verdad Me voy a engañar Me ha fijado en la cara esa Vale, a esta mazmorra Hemos llegado sin querer ¿Vale? O sea que vamos a ver Que más hay Si no me lo doy en fe Me lo daré en vida Así que voy a dárselo a fe Yo creo Solo para probar Ese hechizo Que tiene pinta potentillo O no Y luego ya nos ponemos Con vida No dura mucho No gasta mucho PC Por lo que igual Hasta me da mierda Ahora eso he gastado yo 300k Veneno No, me da igual O vaya tela Vale ¿Cómo coño llego Allí arriba Aquí Hay como mucha niebla ¿No? Ah Esto señalaba la cueva Claro De mazmorra No creo que haya otra O sea Sería muy raro Con la me ha costado Encontrar una Y luego dos Que hubiese aquí dos Tan juntas Sería raro Entonces por ahí Debe ser por allí Por arriba Claro Esto Allá No sé si voy a poder Ir a pillar el mapa ese Ahora Igual por aquí Igual por aquí se puede llegar No creo No Será cruzando esto Quedaremos al otro lado Aquí no parece haber Mucho más Nos metemos ahí en el castillo A ver Aquí ¿Qué hacéis? ¿Qué guardáis? ¿Y esto? Me llama Frenética No sé si meterme en el castillo O ir a ver el otro lado primero Vamos a ver esto primero Aquí no veo mapas De todos modos Que da sensaciones Es como jugar el Den Ring Pero zonas que no conozco O sea Está guapo O sea Sí Bien Lo veo difícil Pero lo veo difícil Bien Lo veo difícil Lo veo difícil en plan Bien ¿Sabes? No me parece que se hayan vuelto locos Al menos de momento Que a ver Que claro Igual estoy en la zona inicial Y yo que sé Mira Caballero de fuego Y he visto otro morado O era ese Ahora esa desde aquí Es que por ahí Alguna cosa más interesante Por allí También Hostia Aquí son De estos ¿Qué hacéis aquí? ¿Cuál debe ser el lore De que estén estos aquí? Hijaos de puta ¡Hijo de puta! ¿Qué ha de ganado tonto? Se ha quedado tonto mirando Ah, vale Llevo el medallón No Llevo la barra de vida De tamaño normal ¿Qué protegéis? Ahora tiene que haber aquí ¿No? Un cofre Botea de perfume Igneo Vale Creo que hay diferentes Campamentos De diferentes facciones O grupos Aunque aquí no hay nada Vamos al castillo A ver qué hay dentro Ah, aquí me sacan Hostia, hostia, hostia Ah, vale, me sacan una niebla de boss Hostia, ¿quién me recuerda a este? Este no es Ah, no, este es un gigante Este es un gigante que hay en el juego principal ¿No? Castillo de Ensis ¿Qué tal, Ensis? ¿Eres tú, Ensis? Mierda Mierda Muchas gracias, tío Cómo me ha respetado Qué cabrón Ya tengo yo que matarle Con lo que se ha portado Ahí va, vaya hostia Ah, que me tira magia, es verdad Está duro, eh Dios 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 Me ha respetado Le ha dado al aire En plan Vale, no miro Ay, ¿dónde estás? Y cuando me ha reventado Me ha dicho Venga, ahora Y me ha reventado Vale, no voy a chetarme Creo que no hace falta Pasa que me Bueno, o sí Pero de más lejos Un segundo No, quería curarme Vale Me voy a poner los estos De vuelta Y a veces me pasa factura Me pede forja nueve Ok Hostia Tengo unas vibes De la mansión Manor Hostia Zona de magia esta No mueren De un ataque de salto Vale Los caria Sí Tiene pinta Cascadas Un castillo Con escarias Al lado A ver En teoría Vale, sí Buena runa quebrada Qué guapo Esto es patrolear Estas runas Serían 500 100 O así tendré 150 quizá No muy mal Al final me hice Mi run principal Por ahí rondará Ok Mi lady Tío Tío Varías armas De destreza Guapas Espadón Ligero Qué guapo Qué guapo Tío A ver Buah El primer ataque Dios La combo es de 5 hits 1 2 3 4 5 6 Hostia Esta es la Hostia Este arma Tú Me parece que es más de destreza Me pregunto si debes de poder hacerla pesada Vale Cueva Luego va la combo Sí ¿Cómo subo ahí? Tiene que haber un camino o algo Por aquí Por aquí Hola ¿Qué tal la fogata? Se lo voy a probar un rato Tío La cosa esta Vengo en carga pesada No sé cómo No sé cómo llegará el objeto ese Hostias No sé si con esto es la mejor opción Se ha vengado Se ha vengado Se ha vengado Para enemigos así no me gusta tanto La verdad Me ha matado él No me gusta tanto Para enemigos así no me gusta tanto Esa es la diferencia ahora Ahora vengo yo a buscarte El tío revienta de todos modos Ojo Otro de estos Mensaje de Leda Miquela el Cortés Se dirige a la torre de la sombra Yo iré a la fortaleza Si vamos a alcanzarlo Debemos ir a las antiguas ruinas Que se encuentran Más allá del puente alto De fortaleza sombría Y luego quemar el árbol Que sella el camino Ok Está aquí mirando la vista Ah mira Por aquí debe ser Uy que susto Coño What Esto Allá abajo No me gusta lo que estoy viendo Porque ya no podemos subir Así que Bueno Aquí es donde Y el motivo Por el cual Me hice ya un arco De guapo No sé si lo mataré de una En verdad Pero ¿Cuál es? Este El de pole ¿Dónde está? Aquí Poleama 9 No hace mucho daño esto Bueno Al menos Hay uno menos No me Quédate quieto Hombre Ahí Grande Tienen bastante vida Ah Son como el de arriba No me jodas Ok Vale Pensaba que serían Bastantes más No sé por qué Diez flechas Qué casualidad Ah La recuperas No creo Qué susto Ardilla rara Se puede subir Por la De hecho Ah Si se puede ir por aquí Ahí se debe estar A todo lo de antes Supongo No Mira el águila Mirando a este Esquirlas de luz estelar Claro Pero esto no está Ah No 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 Esto va a ser Por encima de la cascada Efectivamente Quedado aquí Ok Conejo Oh What ¿Qué hace? Hostia ¿Por qué me gira la cámara sola? Tortugón No a ver aquí un bosc Ni nada Nada Molesto Qué raro Resina de nudo Todo esto ¿Dónde coño Nos debe estar llevando? Pensaba que nos llevaría A la zona para pillar Aquellos objetos Por dentro de la cuba Pero veo que no Ya hemos visto Ya hemos visto ya Am Amigo Amigo Vale No había podido entrar por aquí Ni queriendo No había podido entrar por aquí ni queriendo Ah coño Ahí hay Algo Se llegará desde más arriba Supongo Guida No había podido entrar por aquí ni to No había podido entrar por aquí o no No había podido entrar por aquí ni harán